bienvenidos a una nueva emisión de tendencias en la que conocerá las novedades tecnológicas de la semana las notas curiosas los tips de negocios y por supuesto nuestro mensaje de reflexión yo soy rafael garcía y esto es lo que hoy tengo para ti la empresa israelí orcam ha desarrollado unas gafas especiales para discapacitados visuales capaces de leer solas el usuario tiene la información marcando con su dedo el texto y una pequeña computadora lo leerá por él este dispositivo que cuesta unos 2500 dólares saldrá a la venta en septiembre y lee en inglés pero la empresa ha señalado que con la aplicación se puede escuchar también en otros idiomas hasta ahora las ayudas de lectura para personas con discapacidad visual y ciegos eran dispositivos de gran tamaño que reconocen el texto en entornos restringidos también se han desarrollado aplicaciones de software en teléfonos inteligentes pero estos también tienen una capacidad limitada el dispositivo de orcam es una pequeña cámara usada en el estilo de google glass conectado por un cable delgado a una computadora portátil diseñado para que quepa en un bolsillo el sistema está diseñado para reconocer artículos de prensa números de autobús y objetos tan diversos como señales semáforos y las caras de los amigos literalmente ahora las personas con discapacidad visual podrán verte la cara una empresa canadiense de tecnología acaba de sacar al mercado una silla futurista que no tiene todos los dispositivos electrónicos necesarios para trabajar sin tener que levantarse de ella el cómodo sillón que aparenta una cápsula de comando de una nave espacial se llama emperador 1510 y cuenta con tres monitores de alta definición montados desde el respaldo en una especie de cola de escorpión que le da un original aspecto de vanguardia con una base rotatoria el sillón es de fino cuero italiano y viene con bocinas incorporadas el teclado de la poderosa computadora oculta en la parte de abajo del asiento se apoya en una mesita retráctil que también tiene un lugar para por supuesto apoyar una taza de café o su bebida preferida si ustedes estaban preguntando cuál es el valor de esta verdadera estación de trabajo pues vayan ahorrando el emperador 1510 está a la venta por sólo 21 mil 500 dólares samsung estaba produciendo tabletas que se parecen cada vez más a sus teléfonos galaxy en la esperanza de que el éxito de estos puedan impulsar las ventas de aquellas que por cierto serán económicas con precios de 199 299 y 399 dólares según el modelo que se elija y podrás conseguirlas a partir del próximo 7 de julio las nuevas tabletas tendrán los mismos tres botones en el frente como los teléfonos multiusos de galaxy la tab 2 del año pasado por ejemplo no tenía botones físicos en el frente el modelo de 10 pulgadas es la primera tableta samsung impulsada por el sistema operativo android que usa un procesador intel de acuerdo a los estudios de mercado samsung tenía el 18 por ciento del mercado mundial de tabletas en el primer trimestre del año en tanto que apple conservaba el 40 por ciento un pequeño detalle que debe tenerse en cuenta antes de decidir comprar la nueva tableta samsung es que aunque tienen pantallas más grandes que el galaxy s 4 su resolución de pantalla es inferior pues bueno qué es lo que esperabas por una tableta de 199 dólares la red social española 20 llegó a méxico gracias a la compañía de telefonía móvil española cuyo nombre empieza con m y termina en ovistar que porque es propietaria además de esta red social ofreciendo una alternativa a los usuarios que se preocupan por mantener la privacidad y la seguridad de sus datos según la compañía telefónica el plan de expandir sus horizontes es resultado de la creciente demanda de los usuarios a una red social que proteja sus datos y asegure su privacidad ya que 20 no es para conocer gente nueva sólo para conectar con amigos reales la red social española ofrece una comunicación similar a los principales competidores pero con una mejor privacidad ya que no se puede encontrar al usuario en buscadores no permite compartir contenidos ni conexión pública ni con amigos de amigos además que el contenido que se comparte está encriptado para que no salga de 20 otra de las ventajas que ofrece esta micro red social es el servicio de mensajería instantánea similar a whatsapp disponible en apps para los cuatro sistemas operativos android eos blackberry y windows phone además del recién lanzado firefox os 20 actualmente cuenta con más de 15 millones de usuarios registrados en julio de 2012 la red social dejó la exclusividad española para expandirse a europa y américa si ya perteneces a la familia 20 y sería bueno que nos dejaras tu experiencia a través de nuestras redes sociales google labs ha desarrollado una aplicación gráfica con la que se puede visitar de manera interactiva la vía láctea con el nombre de 100 mil stars el funcionar el usuario puede acercarse al sol e irse alejando poco a poco de la estrella para observar la vecindad del sistema solar los científicos han explicado que existen dos millones de veces más estrellas de las que muestra este programa sin embargo los expertos de google han decidido usar el censo de la agencia espacial europea la nasa y wikipedia y otras publicaciones científicas de este modo aunque no sean visibles todas las estrellas de la galaxia la animación pone nombre a las que ya se han estudiado y facilita la distancia a la que se encuentran de la tierra concretamente esta animación permite acercarse a las 87 estrellas más importantes y más cercanas al sol a los planetas y a sus alrededores toda esta aplicación que funciona a través de google chrome se maneja con el cursor del ratón que permite alejarse y acercarse a los cuerpos celestes elegidos si tú eres de los que siempre piensas que tus problemas son del tamaño del mundo no dejes de visitar este sitio y comprobar con tus propios ojos el tamaño real de tu importancia personal si estás arrancando un nuevo negocio estas cuatro recomendaciones son importantes para ti 1 planifica tus metas que quieres lograr ahorrar para la educación universitaria de tus hijos un auto nuevo una nueva casa una mejor vida cualquiera que sea tu meta escríbela y establece un día objetivo para alcanzarla trabaja consistentemente para cumplir cada día cada semana cada mes lo que estableciste para hacer establecer metas es un deber en cada área de la vida número 2 se organizado cada noche es una lista todo aquello que quieres tener hecho al día siguiente eso te dará una aproximación organizada para cada día a medida que cada tarea se termina tachala de tu lista es asombroso todo lo que se hace cuando uno trabaja con una lista de cosas para hacer también tengo tu lista de contactos para manejar citas clientes potenciales clientes repetidores y referidos y mantén la actualizada todo el tiempo número 3 se entusiasta el entusiasmo es el combustible de alto octanaje que hace mover a los negocios el entusiasmo genera su propia energía energía y buena salud son sinónimo de gente ocupada feliz gente que está logrando sus metas y número 4 reconoce que la palabra mágica en los negocios es pedir en el marketing no tienes que esperar que los negocios vengan a ti tú creas su propio negocio pidiendo por él pide negocios luego crearás ventas pide referidos luego siempre tendrás una lista llena de clientes potenciales sé tranquilo pero firmemente agresivo en nuestra ya tradicional y esperada reflexión de este programa te contaré una breve anécdota que estoy seguro te hará entender por qué algunas personas siempre son dañinas y otras son todo corazón sin importar las situaciones adversas que se presenten esta es la historia un maestro oriental que vio como un alacrán se está ahogando decidió sacarlo del agua pero cuando lo hizo el alacrán lo picó por la reacción al dolor el maestro lo soltó y el animal cayó al agua y de nuevo está ahogándose el maestro intentó sacarlo otra vez y otra vez el alacrán lo pico alguien que había observado todo se acercó al maestro le dijo perdone pero usted es terco no entiende que cada vez que intente sacarlo del agua lo picará el maestro respondió la naturaleza del alacrán es picar y eso no va a cambiar la mía que es ayudar y entonces auxiliándose de una hoja el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida no cambies tu naturaleza si alguien te hace daño sólo toma precauciones algunos persiguen la felicidad otros la crean de nueva vez ha sido un gusto enorme que me acompañarás en una emisión más de tendencias te espero la próxima semana en la que tendré más información de tu interés deja tus comentarios en nuestras redes sociales que aparecen en tu pantalla regálanos un like en este vídeo y sobre todo sé feliz nos vemos en una próxima edición de tendencias yo soy rafael garcía y 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 ¡Suscríbete al canal!